Cada vez que quiero despertar Siento que detengo el caminar y suena una alarma en vos y suena una alarma en mí Cada vez que el sol pudo alumbrar no pidió perdón ni tu apreciar y suena una alarma en vos y suena una alarma en mí es la voz que viene a mencionar que el corazón no pide nada más no pide nada más con los años la quise callar pero ya ves que suena una alarma en vos y suena una alarma en mí y suena una alarma en vos y suena una alarma en mí Cada vez que creo no poder me miro al espejo y puedo ver que suena una alarma en vos y suena una alarma en mí Cada vez que creo que avancé montañas de arena son mis pies y suena una alarma en vos y suena una alarma en mí Es la voz que viene a mencionar que el corazón no pide nada más no pide nada más Con los años la quise callar pero ya ves que suena una alarma en vos y suena una alarma en mí Es la voz que viene El corazón ya quiere No pide nada más Suena una alarma Es la voz que viene El corazón ya quiere No pide nada más Suena una alarma No pide nada más Suena una alarma No pide nada más Suena una alarma No pide nada más Suena una alarma